Nicolás Maduro, descubierto por la DEA, pistas clandestinas conectan a México. La DEA ha revelado nexos entre los socios de Maduro y lo que son las operaciones de mercancía ilícita hacia México. Tres municipios mexicanos tienen aeropuertos que reciben aviones directamente desde Venezuela. El secretario de Defensa de Estados Unidos Mark Esper asegura y coincide con Craig Feller que para evitar este problema en la región sería necesario el uso de tropas militares. Y es que estamos hablando de un poder muy grande que existe entre esta región y México. La DEA tiene un documento donde se detalla conversaciones que realizaron los agentes entre los años 2016 y 2017 con Jesús Santrich. La acusación incluye al dictador de Venezuela Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y también a Hugo Carvajal, exgeneral en el ejército venezolano solicitado por el gobierno de Estados Unidos. Jack Lever Alcalá, exdirector de la Agencia de Inteligencia de Venezuela, ya está en el poder de la DEA. Un buque en España procediente de Venezuela llevaba mercancía ilícita que se le atribuye a Nicolás Maduro y sus socios. En México se dejó al descubierto la vinculación que hay con el régimen de Nicolás Maduro cuando incautaron una avioneta llena de mercancía. Esto da fe de que los nexos entre México y Venezuela están haciendo más difícil toda la operación del Comando Sur contra estos ilícitos. Estados Unidos está actuando, pero se ha vislumbrado que el panorama es aún más grande. Ante eso, es por ello que se está tomando en consideración el uso militar para acercar a estos proveedores de mercancía ilícita. Pero eso no es todo. La DEA tiene más grabaciones en donde se involucra a militares con México y con el cartel de los soles. Esto sería una operación que ellos están haciendo desde el año 2006. Pistas clandestinas han sido halladas en el territorio venezolano. Se espera un acuerdo de la CIA con algunos socios de Maduro para que este sea detenido. Estados Unidos realiza este tipo de negociación a través de la CIA cuando detectan que hay un poder en crecimiento que se activa hasta Europa y Estados Unidos. En el pasado se han hecho tratos con otros capos y siempre buscan detener al que más llame la atención y perjudique el negocio. Nicolás Maduro está perjudicando el negocio. Todo sería mejor para estos socios. La captura de Nicolás Maduro es por ello que está el Comando Sur en el Caribe presionando y no se van a ir hasta lograr la detención de Nicolás Maduro. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.